El despertar de la conciencia de ser Es fundamental comprender que todos estamos brutalmente colonizados, que nos han enseñado durante cinco siglos a pensar y ver nuestra historia como Hernán Cortés la escribió. No es una metáfora, es una dolorosa realidad que la mayoría del pueblo racionalmente no percibe. De modo que piensa, siente y actúa como un conquistador más, presumiendo a su abuelito español. El troquel del pensamiento es el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las universidades, los centros de investigación y la poderosa máquina de los medios de difusión que troquelan diariamente nuestras mentes para hacer y actuar como colonizados colonizadores. Por estas razones, la descolonización cultural, mental y espiritual es un desafío estrictamente personal e individual. El Estado, los medios masivos y el sistema educativo no lo facilitarán. Los caminos de la vida primero se tienen que recorrer hacia adentro, para después hacerlo hacia afuera. Debemos de comprender que, al sistema mundo, no le conviene tener individuos conscientes, analíticos y críticos. Por el contrario, el sistema se nutre y fortalece por medio de individuos inconscientes, apáticos e irresponsables, mental y espiritualmente reducidos a nada, vacíos, superfluos y vulgares, aptos para usarlos y desecharlos. A esta tremenda lucha por la liberación y la dignidad debe darse en el corazón y en la cabeza. Se requiere mucha fuerza de voluntad, templanza y coraje. La descolonización empieza con un darse cuenta y un ya basta. Un sentido de incomodidad y disgusto nos despierta al darnos cuenta del abuso y la falta de respeto que han tenido con los hijos de los hijos de los viejos abuelos. La batalla florida primero se da en las entrañas. La dignidad nos hará ser intolerantes ante los atractivos dulzones de la dejadez y la enajenación. No se puede descolonizar el mundo exterior si seguimos colonizados interiormente. Nuestro cuerpo es el primer espacio de la liberación del consumismo y la irresponsabilidad existencial. La sobriedad, la austeridad, el aplomo deben ser el estilo del guerrero de la dignidad. El objetivo es reducir al máximo nuestras necesidades y deseos materiales y emocionales. Tener la certeza que el mundo material es sólo un medio en el que se templa la voluntad. Que el espejismo de la felicidad producida por el consumismo, el individualismo y el éxito social es el lugar en el que sucumbe la oportunidad de actuar de manera impecable. La descolonización no es un fin en sí mismo, es sólo un medio para lograr la plenitud armónica. El despertar a la conciencia de ser es la primera actividad para iniciar la descolonización. No existe una metodología o un procedimiento determinado. El despertar a la conciencia de ser es un hecho energético casi milagroso y tal vez tenga que ver con la activación espontánea del banco genético de información cultural. A veces nos llega por una lectura, una experiencia, un video o una conversación. Es un acto muy personal e íntimo que cambia muchas cosas de la vida interior y del día a día de la vida exterior, pero que le da otro significado a la vida. Edu Cayotl hace